Argentina con gol de Messi le gana Brasil. Gallardo advierte al Flamengo de cara a la final, el triste momento que pasa el Toto Salvio. Además en este video comentaremos sobre la frase de Bale que hizo enojar al Real Madrid, la lesión de Enzo Pérez, el jugador que quiere boca para enero del Cholo Simeone y su interés por rescatar a Rakitic y mucho más. Mi nombre es Joaco y vamos con el resumen del clásico entre Argentina y Brasil y el resumen de las noticias más destacadas del viernes. Antes de empezar el video de hoy les quiero recomendar una aplicación que les servirá de mucho a todos los que les gusta jugar a juegos desde el celular y que no pueden destacarse como quieren por culpa del mismo calentamiento del teléfono. Pero todos estos goles cerrados ya no más porque llegó iClean, una de las aplicaciones gratuitas más buscadas de Google Play en el que podrás acelerar tu juego favorito para que no se te trabe más. Pero además iClean también te permite enfriar el CPU para que no se te quemen las manos de tanto jugar y como si no fuera poco entre tantos beneficios, también te permite acelerar la memoria para que no se te traben tus redes sociales ni tus videos favoritos, haciendo que tu celular funcione encima mucho más rápido. Y con todo esto cuando entres a descargártela no te olvides de dejarle 5 estrellas y un buen comentario de parte de esta comunidad que me ayudaría mucho. Gracias a iClean por ser parte también de este canal. Y con esto antes del clásico anoche se conoció que Estudiantes de la Plata mientras intenta seducir a Mascherano también tira para repatriar a Enzo Pérez. A todos nos gustaría que él pueda terminar si quiere su carrera acá, pero está claro que primero tiene un contrato vigente, después me parece que tiene objetivos importantes por delante y después está claro que la decisión pasa pura y exclusivamente por él en este caso. ¿Y vos dónde crees que se retire Enzo? Un Enzo Pérez que se conoció anoche, que tuvo un esguince en su hombro que igualmente desde River se lo tomaron con calma y no temen que se pueda perder la final ante Flamengo. Y otro dolorido que preocupó fue Martínez Cuarta con su corte por el que le tuvieron que poner un gorro de natación. Y al que más preocupó fue a su hijo Bauti, que como contó su mamá no dejaba de llorar al ver sangrar a su papá hasta que se puso un gorro como él. Pero bueno, de preocupaciones Gallardo ya con la cabeza enfocada puramente en Flamengo habló de sus sensaciones para esta gran final. Y es un equipo importante, yo creo que más allá de analizar el partido de ayer, porque si ellos analizan el partido nuestro de hoy o el del domingo con Central, yo creo que se puede llegar a cometer un error, ¿no? Y lo mismo no va a pasar a nosotros. Yo puedo analizar el partido de ayer, pero sé que Flamenco ahora se va a preparar con la misma cabeza nuestra de lleno al partido. No hay ningún compromiso antes, previo a la final, entonces tenemos que saber que vamos a enfrentar a un muy buen rival, donde la ventaja, a mí me parece que tenemos los dos la misma chance de poder ganar la final. Somos dos muy buenos equipos que van a intentar llegar de la mejor manera posible. Somos dos equipos similares en cuanto a funcionamiento, a características, hasta características de jugadores. Y después, bueno, el rol que cumple el aspecto mental para jugar una final también juega en estos partidos. Y vamos a ver quién de esos soporta mejor, ¿no? Quién de los dos soporta mejor. ¿Y vos cómo lo ves a River? ¿Qué debería mejorar o mantener para hacerle la diferencia a los brasileros? Y de mejoras, Boca, en medio del clima de elecciones, donde varios candidatos ya piensan sus refuerzos para hacer crecer el plantel, entre los nombres que suenan, apareció Nicolás Gaitán, el mediocampista de 31 años que Angelisi buscó en enero, pero no se pudo dar debido a las altas demandas económicas del Chicago Fire de la MLS. Pero ahora, el ex Boca, con solo un año de contrato, presionaría más a la dirigencia para que lo dejen volver al club en el que empezó su carrera. ¿Y a vos te gustaría que vuelva? Y de vueltas, el Toto Salvio volvió a hablar después de haber dejado en claro su estado físico. Pero ahora sus declaraciones fueron más tristes, porque contó el duro momento familiar que está pasando con la Tota Salvio, su mamá que se hizo muy querida por el mundo Boca por el fanatismo al equipo y a su hijo. La verdad que mi mamá no la está pasando bien de salud, y quería contarlo. Más que mi presente en Boca, estoy pasando un momento donde quiero darle mucha fuerza a ella, porque la está necesitando. La mayoría no sabe, pero mi mamá está con un cáncer. Y tanto para mi familia, para mis hermanos, para mi papá y para mí, es una etapa bastante triste, dura. Pero con esto, me toca ahora estar al lado de ella, apoyarla, dándole mucho ánimo para que ella sea fuerte y salga de esta. Y con estas declaraciones, ojalá que la Tota se mejore y la familia Salvio pueda volver a estar tranquila. Y de las palabras del Toto, vámonos a España, donde hubieron varios rumores. El quizás más fuerte, ronda por Iván Rakitic, el mediocampista del que venimos contando que muy bien no la está pasando en el Barcelona. Después que lo expuso públicamente, el Cholo Simeone se interesó en el talento del Croata, y está dispuesto a llevárselo al Atlético Madrid por la suma de 40 millones de euros. Y para vos, ¿sería el Aleti un buen club para Rakitic? Y ante la posible baja del mediocampista, el Barça estaría interesado en Rodrigo Bentancur, el uruguayo ex-Boca, que podría ser una alternativa para reforzar la mitad de la cancha. Pero Bentancur no sería el único apuntado, porque el Barcelona también sigue muy de cerca a Reynier, la habilidosa joya del Flamengo de solo 17 años, que el club brasilero, al saber de este sondeo, quiere blindar en 70 millones. Y de apuntados, los hinchas del Real Madrid se enojaron con Gareth Bale por una supuesta frase, que a simple vista abre mucho el debate. El tema que el título parece ser sacado de contexto, ya que todo nació de una pregunta sobre su selección que terminó en esta respuesta. A mí me da gusto jugar en Gales, conozco a la mayoría de mis compañeros desde que teníamos 17 años. Es como jugar con tus amigos un domingo en el parque, es algo normal. Además, puedo hablar mi propio idioma, así da gusto. Por esto que siento un poco más de emoción cuando juego con Gales que con el Madrid. Pero bueno, esto obviamente no cambia lo que hago en el campo. Siempre doy el 100% en la cancha donde quiera que esté. Eso es lo que siempre intento hacer. ¿Y vos? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Bale? ¿Crees que fue un palito al Real Madrid o pensás que es algo normal en tu selección? Y ya, en el plano selección, vamos con la mala noticia para Colombia. Porque antes de su partido contra Perú, sufrió la baja de James Rodríguez por un dolor en su rodilla, por el que quedó automáticamente desafectado de la selección con temor a que sea algo ligamentario. Esperemos que no sea algo grave para el crack que ya está recobrando su lugar en el Madrid. De problemas, Chile, que canceló su amistoso ante Perú por el problema que pasa el país, recibió el reclamo de su DT, Reinaldo Rueda, que se mostró muy molesto en su conferencia de prensa por la decisión de sus jugadores de no jugar. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si la materia prima, que son los jugadores, no es tan disponible por uno u otro factor, el espíritu de estar aquí se pierde. Encima, no convoco a algunos jugadores para que el torneo local se ponga al día, pero al final no se juegan los partidos. Entonces, ni están para el seleccionado ni para sus clubes. Y estamos perdiendo todos. Sobre todo, estoy perdiendo yo. La verdad, duro con su selección, ¿no? A vos, ¿qué te parecieron las palabras de rueda? Pero bueno, de este enojo, vamos de lleno ahora con el clásico entre Argentina y Brasil en Arabia Saudita. Un partido en el que Argentina salía de arranque con Lautaro y Messi arriba, dejando en el banco a Agüero y Dybala. En un encuentro donde ambas selecciones salían con todo. Y a los 9 minutos, una pifia de la defensa argentina terminaría en una infracción a Gabriel Jesús adentro del área, dándole un penal a Brasil que el mismo Jesús tomaría. Y en su intento engañaba a Andrada en el movimiento, pero su disparo se iría increíblemente afuera para alivio de los argentinos. Y de un área a la otra, a los 12 minutos, Messi era derribado por Sandro cuando entraba en el área en velocidad. Y ahora era Lionel el que tenía un penal bajo sus pies que Alisson adivinaría. Pero en el rebote, Messi sería más rápido y convertía el primero. Y de un intento de Andrada por querer hacer pasar de largo a Gabriel Jesús, en el segundo tiempo, Argentina sería muy superior a Brasil, pero no podría traducirlo al marcador, desperdiciando varias chances clarísimas de liquidarlo. Y con esto, final del partido. La verdad, buen planteo de Lionel Scaloni en un partido que en los primeros minutos prometía más. Después se fue diluyendo el rendimiento, pero bueno, lo que importa acá es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te pareció este partido? ¿Quién crees que se los merecía ganar? ¿Te gustó la selección argentina con la vuelta de Messi? ¿Y cuál jugador fue el que más te gustó del partido? Decímelo en la caja de comentarios, el lugar del debate donde no puede faltar tu opinión. Y no te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si querés ver el fútbol argentino, te recomiendo contratar Now Express para disfrutar al máximo del deporte desde cualquier lugar donde estés. Mi nombre es Joaco y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y... Chau! Got some money and the flex To home or that my best To fund the sink or that my love, gané Somebody like, somebody like, somebody like, somebody like me Somebody like, somebody like, somebody like me Alguien como yo ¡Gracias por ver!